¿Cómo se puede permitir esa idea de unidad que hay en los pueblos de Mesoamérica? Ahorita, aunque hay muchos pueblos, los que se están polarizando más, los más radicalizados es tanto los nahuas, el centro, como los mayas de la península. Entonces, lleva ese sentido de unidad. Básicamente, en esta imagen, en esta página, podemos ver gráficamente lo que ya ha venido explicando Franca a lo largo de sus clases. Está el tonal, que es producto del conjunto de 260 combinaciones, entre 13 números y 20 signos. Tenemos también como referente su simbolismo asociado. En el caso del signo flor, o ajau, señor, para los mayas, vemos que está orientado hacia el rumbo sur, que está asociado con el mediodía, porque en la mayor parte del año el sol está inclinado ligeramente hacia el sur, para nosotros que vivimos en el hemisferio norte, con el elemento tierra, con el reino animal, porque el animal es aquel ser que camina sobre la tierra, el color amarillo por la luz, y la forma un cuadrado, que es el símbolo de la tierra. Este día, 12 flor, para este caso, pertenece a un año que se llama el 9 ocelote, que es el ciclo de 365 días y su rectificado. Pertenece al, bueno, este día, para ubicarlo dentro de 365 días que mide el año solar, lo ubicamos a través de su ordinal dentro de la veintena, que son, estamos en el séptimo día de la doceava veintena, que en este caso la veintena se llama Teotleco, en Náhuatl, descenso de la divinidad, o sox en maya, que es murciélago, si no mal recuerdo. Ahora que estuvimos hablando sobre el ciclo de los Fuegos Nuevos, podemos ver aquí que estamos en el decimonoveno atado de Fuegos Nuevos, de la quinta rueda de atados, del quinto sol, que se llama Cuatro Movimiento. Hasta ahí es bastante sencillo, pero... Respecto al nombre del año. Respecto al nombre del año, aquí tenemos una pequeña nota, que indica que ese año se llama trecepedernal, y acá podemos ver la aclaración. Cada rueda de cargadores va cambiando los nombres de los años. Se utilizan cuatro signos para dar nombre a los años dentro de un paquete de 520. Pero, ¿qué pasa para el año 521? Bueno, se hizo un cambio. ¿Y cómo entender ese cambio para las fechas pasadas? La gente se acostumbra a llevar una cierta nomenclatura para sus años. Entonces, para la gente a la que le tocaba vivir esos cambios, generalmente seguían utilizando la rueda de cargadores anterior para tener un referente más o menos que los pudiera ubicar. De la misma forma, para la gente que ya había vivido un cierto tiempo dentro de una nueva rueda de cargadores, que ya estaba habituada a esa nueva rueda, las fechas históricas anteriores se aplicaban retroactivamente utilizando la misma rueda de cargadores en la que se estaba viviendo. Aquí la nota nos dice que ese trecepedernal corresponde a la serie anterior, que es la de acelote, que es la que está vigente en este momento. ¿Cuál es la relación física entre nuevos acelotes y trecepedernal? Son cuatro días. Ah, no, no. Estoy poniéndome en lugar del que te escuchamos. Bueno, que tienen que ver esos dos días. Tenemos un nuevo acelote, que está por acá. Un nuevo acelote. Bueno, no, no. Y cuatro días antes, después, uno, dos, tres, cuatro, va a ser nueve, diez, once, doce, trece. Y este es el lugar del signo pedernal. Así que es lo mismo. Eso quiere decir que cuando se llevó a cabo el... Bueno, rectifica la hipótesis del cambio de cargadores por inicio retroactivo en cuatro días. Quiere decir que un año que debió de haber empezado aquí, se empezó cuatro días antes, y por eso lleva este nombre. Pero el otro no se funcionó igual, ¿verdad? Son equivalentes, exactamente. Como les decía, para la gente a la que le tocaba vivir ese cambio, que era algo dramático, muchos seguían utilizando un sistema, bueno, el sistema anterior, aunque ya estuviera vigente el nuevo. De la misma forma que aquellos que ya habían nacido de por el nuevo ciclo, seguían utilizando, bueno, utilizaban ese mismo nuevo ciclo para denominar al ciclo anterior. El cambio de cargadores se deriva de ajustar astronómicamente el calendario con el cielo. Hablábamos hace rato de que en 52 años tenemos un déficit de 13 días. a los 520 años hay un déficit de 130 días. Para los 1040 se completan los 260. Pero hay algo que pasa aquí. Estos 13 días salen si estamos contando años vagos. Pero si a esos años vagos le sumamos un bisiesto cada 4 años, entonces sería 365.25 por 52. ¿Esto cuánto nos da? 18.993 para los 18.900 No, 800 No, 800 Ah, sí, 900 980 Sí El circuito 980 ¿Esto cuánto nos da? Ahí están los 13 días Ah, a ver, ya me perdió un poquito por aquí Bueno, el... 18.991.96 A ver, ¿cuánto? 18.991.96 Eso es 52 por... 165. Ah, no, no. Exacto. A ver, multiplica 365. 22 por 365.25 No, me gustaría ir a la página si podemos ir a la página de... Mira, eso es un buen recurso eso te va a ayudar a explicarlo No, 23 Ahora multiplícalo por 365.24.92 Bueno, yo llevo eso por otro lado Vamos a ver 52 por 365.24.22 Es la duración real ¿Cuánto quedó? A ver, ¿cuánto quedó? 24 o 22 24, 21, 98 Lo voy a traerlo más al detalle Sí Si tenemos años de 365 días Magos Y tenemos años de 365 días punto 25 Eso nos deja un déficit de un cuarto de día Este, al año Cada cuatro años Cada cuatro años Tenemos un día Cada cuatro años Cada cuatro años Sí Ahora Esto Todavía no es esto No, pregúnteme La diferencia Un día Ese cuarto de día no es igual a 24 Este cuarto de día De excedente Cada año A los cuatro años Ya acumularon un día Un día completo Ahora Si a este 365.25 Le restamos 365.242198 ¿Cuánto da? Por ahí en la 0.007781 0.007781 Por 52 Me está viendo eso Por 52 Vamos a dividir Uno Entre esto ¿Por qué uno? Ahorita vas a ver Se divide uno Entre esto Es para saber Cuántos ciclos Cuántas veces Se tiene que apuntar esto Para completar Uno Un día Son 128.04 En fracción Eso quiere decir Que cada 128 años Este Bisiesto Este Agregado Se va a volver A quedar corto Se va a volver A desfasar Con el cielo A los 128 años La estrella En vez de pasar Un día Va a pasar Al día siguiente Por el centro del cielo Ahora Estos 128 años Era necesario Llevar a cabo Una corrección Pero no se llevaba A cabo A los 128 años Porque el 128 No es un número Calendárico No es un número Relevante Agarrando el sol Para que el sol Pase por el centro Del cielo En un día dado Tiene que Ajustarse primero Este punto 25 Es decir Cada cuatro años Tenemos que agregar Un día más Para que el sol Vuelva a pasar Por el cenil Digamos En el día De la carga del cargador Ok Ahora A los 128 años Ya se nos acumuló Un día más Pero el 128 No permite hacer Un ajuste calendárico Porque no es Un número calendárico Entonces Para llegar A un número calendárico Podemos Acumular 520 años Y estos 128 días En que se Perdón Estos 128 años Esos sitios De 128 años Ya se nos acumularon Este En cuatro ¿Cuántos días De los 128 O cuatro ¿Ese desfase De un día A los 128 O cuatro Yo pienso que De los 11 minutos A nueve Sí, sí, sí Pero díselo O sea Cada cuatro años Hay un desiesto Ajá Entonces ¿Por qué Cuando llega el 128 Ya no? Porque 0.25 Porque no es El año trópico Mire esto 365.24 21.98 Si nada más Agregas un día Cada cuatro años Se te queda en punto 25 Es una aproximación Pero no es exacto No sigue Está No 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 ¿Qué estás pasando? Háblame en minutos Dos fracciones ¿Qué estás pasando? En tres minutos No calemos de nada En once minutos Son 12 minutos 12 minutos Cada cuatro años Que se acumula No, no 12 minutos Cada año Cada cuatro años Lleva 44 A los cuatro años Ya empieza la notación Por eso a los 128 años La otra forma La otra forma De que podemos llegar A ese número Más que inmediato ¿Ya empieza a mostrarlo? ¿Puede ser? Sí En el calendario Explícale cómo Lo hace Gregoriano Para que hagan un norte En el calendario Gregoriano Que es el que usamos Tenemos 365 días Más un día Cada cuatro años Menos un día Cada cien años Más un día Cada cuatrocientos años Es decir Creo que todos aquí Vivieron Las noticias Del famoso Error del milenio En el año 2000 Que se hizo Todo un relajo Ahí con las computadoras Que iba A desajustarse Y bla 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 Lo que pasa Es que Los programadores De inicios De la era De la computación No tomaron De la computación No tomaron En el año 2000